El recuerdo de un niño de 10 años es una situación muy dura y muy dramática que generó en su momento indignación pero que desgraciadamente en este pueblo se ha venido sucediendo en los últimos 30, 40 años y más proveniente de violencias de diferente ámbito. El recuerdo que tengo es de silencio, silencio sepulcral. Para mí ha sido una constante a lo largo de nuestra historia. La sociedad al final le ha costado significarse, dar el paso, le ha faltado cierta valentía y desde su punto de vista los movimientos como los de gesto por la paz han sido necesarios para poder canalizar ese silencio, ese grito silencioso que existía, que no se canalizaba para poder expresarlo también a nivel público. Quisiera sumar una cosa a eso. Cuando hablamos de víctimas y referente a Ordicia no existen desgraciadamente solo las víctimas a consecuencia de atentados de ETA. Cuando se ha hecho el estudio por parte del gobierno vasco pues tristemente se han quedado obviadas otra serie de víctimas. Ordicia las hay como muertos en la deportación a través de una legislatura totalmente ilegal por parte del Estado español o existen también muertos en enfrentamientos con la Guardia Civil. Pero previamente tenemos muchísimas familias en este pueblo algunas con víctimas asesinadas y otras que han podido sufrir otro tipo de situaciones que han vivido en silencio y posiblemente en el ostracismo porque la sociedad no les ha acompañado. De un momento aquí, en el caso de Lloyes, en el caso de Isidro Sabiaga en Ordicia, en el caso de Miguel Ángel Blanco o en el caso de Julio Iglesias pues fueron hitos importantes para poder dar un nuevo paso, una revolución, digamos, a nivel social para dar un salto a lo que realmente es justo que es denunciar la violencia. Y en el caso de Ordicia pues tenemos a 12 personas asesinadas por ETA y entonces no quisiera hacer el agravio comparativo con ninguna de las restas de las personas. 30 años después estamos en un momento en el que se aprecian las necesidades de avanzar y en esas necesidades de avanzar hay una cuestión que, por ejemplo, nosotros en H. Bildu tenemos clara. Los presos, los exiliados en Euskal Herria son un activo de este país, son un agente que por diferentes motivos están encarcelados con todo tipo de motivaciones y con todo tipo de acusaciones. Entonces lo que está claro es que esas personas deben volver a sus casas. Esa división existe. Yo creo que no es una cuestión que palpes en la calle hoy por hoy que aquel no te hable, aquel no te mire. Pueden haber cuestiones particulares si quieres, pero creo que lo estamos solventando, pero bueno, va a hacer falta mucho tiempo para que todos vayamos en una misma línea para crear un futuro en igualdad, por lo menos. Es un sinsentido, un absurdo y hasta secretario. El hecho de que de repente cambien las cosas. Entiendo que la persona a lo largo de la vida evoluciona, pero es que eso mismo se podría haber dado también antes, porque todos sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo tenemos muy claro. Gracias. 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 Gracias.